Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos no en quienes somos por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras sin embargo ellas me encontraron a mí en los mejores momentos cuando vemos nuestra vida en un segundo encontramos algo algo que nos da fuerzas para continuar algo que nos impulsa algo que nos da algo que nos da algo que nos da ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Presiona la herida. ¡Aquí hay personas que van a caer! Sabía que iba a salir algo así. ¡Lo veríamos a los abuelos! ¡Qué vamos a liderar! ¡Yo no! ¡Estoy aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Jonas! ¡Reyes! ¡Socorro! Tengo que bajar. ¡Andas! ¡Anas! ¡Vadosh ahí no me va para! ¡Ah! ¡Aaaah! 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 No, no, no. ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¿Qué es este lugar? ¡Muerda ya! 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 La barca salvavidas... ¿Dónde están? Nos habrán adentrado en la isla. Vale. Te voy a hacer de comprarla. ¡Bané! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, ¿qué está pasando aquí? Espera, ¿puedo usar ese árbol? Puedo hacerlo. Veamos si esto todavía funciona. Solo recuerda el entrenamiento de Rod. Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes. El protege servirán de nada si no te concentras. Si no tienes que hablar, no tienes que hablar. Tengo hambre. Debo buscar algo de poder. Debo buscar algo de poder. Debo buscar algo de poder. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!